Desde hace algún tiempo estaba creada una ordenanza que establece que tengamos un Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad está integrado por el municipio, por autoridades nacionales y por participación de la sociedad civil. Es la primera vez que funciona, es la primera sesión que ha tenido, y nosotros que estamos en perspectiva de aprobar el plan oficialmente en el Consejo Metropolitano, debíamos pasar por esta instancia. Yo rescataría que hay una buena predisposición del Gobierno Nacional de que coordinemos. De todas maneras hay, y esto les quiero pedir a los medios también apoyo, hay pedidos de los barrios de que en las UPCs que nosotros estamos rehabilitando, la policía llega la primera semana, la segunda semana ya no está. Así que pedido también que esto conste dentro de las resoluciones que han sido aprobadas por unanimidad, porque la gente dice ya aprobaron, ya inauguraron la UPC, han permanecido 10, 8, 15 días y después no llega el número de policías que se había ofrecido. Así que le he pedido tanto al Viceministro de Seguridad como al Comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Quito que le tomen especial atención al tema. Lo que hacemos con esto nosotros es guiar nuestro trabajo sobre cuatro ejes de acción, un conjunto de ya políticas que son ocho en total, 15 programas y 24 proyectos y esto es lo que complementa los 90, o más bien dicho da vida a través del presupuesto de 92 millones de dólares que tenemos para este año, el 24 en materia de seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cuáles son los puntos centrales del plan alcalde? Digamos que el primero es una coordinación interinstitucional con la Policía Nacional, con los entes nacionales donde básicamente tenemos a la Policía Nacional. Recuerden ustedes que la materia de seguridad es competencia exclusiva del nivel nacional. Nosotros estamos obligados por el COTAD a hacer acciones de coordinación y planificación conjunta. Por lo tanto, este instrumento le sirve a la Policía para saber qué es lo que vamos a hacer y que empatemos con sus criterios operativos. Entonces, primero, operación interinstitucional. El segundo tiene que ver con el énfasis que nosotros le pondremos el otro año a tecnología para el tema de seguridad. ¿Tenemos cámaras en la ciudad? Sí tenemos cámaras en la ciudad. El problema es que no están conectadas esas cámaras. Por lo tanto, más que plantearnos el reto de ampliar nuevas cámaras, queremos interconectar las existentes y poner analítica de datos. No tenemos nosotros, de hecho, la tecnología sí está disponible para que hagamos identificación facial, pero quien tiene la base de datos para identificar si es que esa persona ha tenido algún antecedente penal o no, o delictivo o no, es la Policía Nacional. Así que ahí tenemos otro tema. El tercer eje para nosotros es espacio público, intervenir en espacio público, nuestra política de descender los seguros, de mejora de los parques de manera continua. Y ha aparecido un cuarto elemento que tiene que ver con ampliar mucho más nuestros operativos de campo para que revisemos LUAES, para que controlemos a comerciantes autónomos y que controlemos a incivilidades, sobre todo lo que es libadores en calle. ¿Alcalde, estas cámaras del municipio o de ILECU, las que usted acaba de mencionar? Ya son específicamente del municipio, ¿no? ¿No están funcionando actualmente? Funcionan, pero no están conectadas entre ellas. Entonces, lo que tengo es una cámara que sí está grabando, pero que de alguna u otra manera no está dando una información o no tiene una reacción. Llegamos a sumar cerca de 500 cámaras, ¿no? Y ahora con relación a las UPC, más o menos creo que están ya en 30, si no estoy mal el número. ¿Cuántas de esas están funcionando al 100 y cuántas tienen este problema de que no han recibido la cantidad de policías prometidas? No sé si tienen algún dato más detallado. El dato detallado no, pero es un excelente punto porque tenemos que hacer esa verificación. Ya sabe que usted a veces también nos dice, ninguna está funcionando, no es así. Pero sí le he pedido al comandante de la policía que le dé especial atención. ¿Usted ha comprobado que no llegan los policías o eso es más por denuncia ciudadana? Denuncia ciudadana. De comprobarlo, yo no tendría ninguna duda de activar una cláusula que pusimos en el convenio con la policía que si la UPC no tiene los policías necesarios, nosotros pediremos que esa inversión se le revierta al municipio de Quito. Esta no era una cláusula que había, yo pedí que exista esa cláusula justamente previendo esto que podía pasar. ¿Qué pasa si nosotros ya intervenimos la UPC y no ponen los policías necesarios? Yo incorporé una cláusula que fue aprobada por la Policía Nacional también de que darse un caso así, nosotros pediremos que se revierta lo que fue invertido en esa UPC. Alcalde, en el gobierno anterior firmaron este convenio con el ex ministro Zapata para que lleguen mil y tantos policías, si no estoy mal, ¿llegaron o no llegaron? Sí, esos policías llegaron, son 1.262 nuevos policías. ¿Y eso era para los UPC o para diferentes? Y por eso es que nosotros decidimos hacer la intervención de las UPC, porque lo que teníamos es, en las UPC teníamos hasta ya lo peor que sería que la UPC estaba tomada por delincuentes. Entonces nosotros hemos intervenido en 80 UPC, perdón, en 108 UPC. De estas 108 UPC, 45 son recuperación integral, es decir, la UPC estaba votada y nosotros la estamos recuperando para el barrio. En esa UPC, el sitio pedido por esa UPC es de la Policía Nacional, no es que nosotros le decimos al barrio dónde quiere usted la UPC, le decimos a la policía dónde ponemos la UPC. ¿Por qué le preguntamos a la policía? Porque ella es la única que puede decir aquí sí voy a poner policías, funcionarios. Así que si no está cumpliendo eso, es que deberíamos revertir eso para nosotros. 40 adicionales son donde entregamos equipamiento, sea computadoras, sea, digamos, escritorios, camas, colchones, y en otras 20 mantenimiento preventivo. Entonces está 108 UPC, nosotros terminamos de intervenir al 31 de diciembre, estamos de las que son 45, ya tenemos entregadas 30, estos días estamos entregando dos o tres por semana, y vamos, en el caso de material, hacemos una entrega masiva, ¿no? Cogemos las computadoras, los escritorios, las camas, colchones, y hacemos una entrega masiva, y así buscamos cumplir las 108 UPC. ¿Podría decir que el municipio está cumpliendo, podría usted decir que el municipio está cumpliendo, pero la policía no? Al 100% el municipio está cumpliendo. Debemos verificar si la policía está incumpliendo en algunos barrios específicos, porque hoy los vecinos señalaron eso, ¿no? Están 15 días ahí, después ya no hay. ¿Qué nos han dicho? Que en algún caso nosotros podemos entender que haya temas operativos de la policía que ellos tienen que solventar, una acción de personal o el tema de equipamiento. También esto nosotros no vamos a pedir que manden policías que no estén equipados, ¿no? Entonces, como están haciendo una suerte de equipamiento, de revólver, de pistolas, de municiones, de chalecos, de antibalas, entonces entiendo que también quieren tener a esa policía dotada para que pueda estar. Pero, insisto, nosotros le estamos diciendo, he sido muy enfático en decirle al ministro, al viceministro de Seguridad y al comandante de policía, por favor pongan la policía donde nosotros hemos rehabilitado el UPC.